Queridos hermanos, soy el Padre Hernán Sevillano, bienvenidos a Evangelio en Acción. Nos encontramos en el sábado 13 de enero, cerramos esta semana de reflexión con un texto bello y maravilloso. Jesús que mira a Levít. Y lo más importante de todo esto es que el mirar de Dios es amar. Purificar la mirada para saber mirar al hermano. Bienvenidos, esto es Evangelio en Acción. Dice Manuel Levinas, un pensador de origen judío, francés. Cuando vemos a alguien, a los ojos, quedamos comprometidos para toda la vida. Ello significa que mirar es comprometerse, entrar en las entrañas del otro, asumirlo tal y como se nos presenta. La mirada tiene la capacidad de poseer, de salir de sí para aposarse en el otro. Como nos diría también Juan de la Cruz, el mirar de Dios es amar. Este es el oficio de Dios, mirar con amor a aquellos hermanos que hemos desfigurado con tantos rótulos, etiquetas, estereotipos, porque nos da miedo comprometernos con ellos. Yo me pregunto, si se puede hablar de una mirada dirigida al otro, hacia el rostro de los demás, pues esa mirada es percepción. De ahí que mirar no es criticar, no es exponer, destruir, sino acariciar con la mirada, como Jesús lo hace conmigo. Y dice el Evangelio que Jesús pasó, lo miró y lo llamó. Jesús acaricia con la mirada. Por eso la invitación para ti es esa, que también puedas acariciar con la mirada. Puedas acercarte al otro, purificar la mirada. Saber mirar nos impone el río, como seres humanos que somos, que la mirada es la única cosa capaz de introducir un poco de humanidad en el mundo. Solo a través de la mirada purificada nos podemos volver más humanos. Su originalidad consiste en mostrar esa vocación para la cual estamos llamados. No vemos el pecado del ser humano, no vemos su fragilidad, vemos lo bueno y lo hermoso que hay en el rostro de los demás. Por eso Jesús lo veo con amor y por eso Juan de la Cruz insiste, el mirar de Dios es amar. Mirar el rostro de los hermanos con amor y con ternura. Ojalá este Evangelio nos deje como lección de vida, que hay hermanos que necesitan levantarse del banquillo donde lo hemos sentado. Del banquillo de las acusaciones, del banquillo de los rótulos, del banquillo de las desprestigio y la desesperanza. Porque solo un cambio de mirada, un cambio de mirada de nuestra parte, lo puede ayudar a levantarse de ese estado donde lo hemos puesto. Jesús, pidámosle al Señor que nos mire como miró al joven rico. Pidámosle al Señor como nos dice el Evangelio, que lo miró con amor y con ternura. Te pedimos Jesús que seas capaz de mirarnos como viste a Leví. Lo llamaste, le cambiaste la mesa y lo sentaste en la mesa de la ternura, del amor, del compartir, de la vida fraterna. Le regalaste la salvación. Ayúdanos Jesús también a nosotros a purificar la mirada, a ser hombres capaces de ver en el interior. Como nos dice el texto bíblico, porque los hombres ven apariencias, pero Dios ve el corazón. Ayúdanos a mirar con amor como tú nos miras, para amar como tú nos amas, para sentir como tú sientes, para ser felices como tú eres feliz. Amén. Padre, que la bendición nos acompañe, nos fortalezca y nos sostenga a cada uno de nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, esta semana los he acompañado. Espero, con la ayuda de Dios, en un mes nos volvamos a encontrar. Si les gustó el programa, si no, pues me sacan de taquito. Pero bueno, aquí vamos. Gracias por su cercanía, por su presencia y su compañía. La semana pasada nos estaba acompañando el Padre Jaime Palacio. A partir del domingo, estará con ustedes una persona muy conocida, que ya para ustedes es familiar, el Padre Carlos Alberto Ospina, que los acompañará en esta semana. De antemano, pues un Dios les pague y sigamos en el buen Dios, pero sobre todo, Evangelio en Acción. Invitándolos nuevamente a que nos sigan en nuestras redes sociales, a que se hagan presente con sus comentarios, que nos ayudan a crecer y a caminar de bienes mejor, como diría Teresa de Jesús. Que el Señor los acompañe y los bendiga a cada uno de ustedes. Hasta el próximo mes.